...porque a la 9, desde el canal de los salteños, y para todo, pero toda la región... ...buena el chico... ...como que salta la linda... ...y en todo lo que... ...como que siga... ...como que salta la linda... ...como que salta la linda... ...como que salta la linda... ...besca, oi... ...seca... ...porque ¡Gracias! 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 Dice, que tú tienes que ser, que tú tienes que ser, que tú eres unio de tus be grasas. Ya te vas a perder la boca, ya te vas a perder la boca. No te vayas a perder la boca, ya te vas a perder la boca. ¡Va! Reconarás Reconarás Mi vida De ser tu sonido Que en mi seré Mi ego lleno No me siento No me siento Reconarás Mi ser tu sonido No me siento 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 Eres conmigo Y tú eres marido y tuyedrame, tuyedrame, te cajas Eres conmigo ¡Gracias! 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 ¡Fuertes, fuertes, los abrazos! ¡Vamos a tratar de mí, jamás! Y dice... ¡Gracias! ¡Ey! ¡Hola, amigo! ¡Os habéis escuchado! ¡Ey! ¡ relieved! ¡Fuertes, fuertes, fuertes, fuertes! ¡Si euищo! ¡H adalahsh, este! ¡A si, men Beni Mesu! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video